Canal Puebla.com Y Capricornio, ay no, 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 estás como Juan Gabriel y quítenme esta soledad y maldita soledad, todavía no llega ni la primavera y ya estás cantando la de, pasa ligera, la maldita primavera porque no tienes quien te quiera, más bien eres bien exigentón te la pasas trabajando, 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 ay ya está mi canse así es que deja el trabajo para otra ocasión, deja de estar así como con la lagrimita de Remy, ¿verdad? y no puedes estar tristón, estás confundido como que sientes que la luna, es que también eres muy desordenado en tu alimentación no te cuidas mucho, tú crees que vienes al mundo a trabajar y no, tienes que venir a disfrutar, a soltar ese cuerpecito que Dios te dio, estar como más apapachón a pedir así como que consuelo a la gente, dar consejo y recibir consejos en esta semana para ti, mi Capricornio, va a ser lo mejor que puedas dar de tu vida así es que a dar consejos y aprovecharlos, Capricornio